Quiero volver a tiempo cuando las cosas estaban en paz. Quiero volver a cuando me sentía limpio. Quiero volver a cuando conocí el camino. Volver a cuando creí por primera vez. Quiero volver a un tiempo mejor. Quiero volver a cuando defendí algo verdadero. Volver a un altar donde te encontré por primera vez. Volver a cuando vivía lo que creía. Quiero estar en tu gloria. Quiero ver tu rostro y sentir sus brazos a mí alrededor. Quiero volver a donde perdí mi camino. Quiero volver a santo de los santos. Estar en tu presencia donde fui salvado por primera vez. Señor, quiero escucharte llamando mi nombre. Quiero estar en tu gloria. Quiero ver tu rostro y sentir tus brazos a mí alrededor. Refíname en los huevos. Restáurame por tu gracia. Señor, quiero vivir lo que creía. Viename con tu espíritu. Traerme de nuevo a ti. Aquí estoy llamando tu nombre. Quiero volver a un tiempo mejor. Quiero volver a cuando defendí la santa verdad. Volver al altar donde fui salvado por primera vez. Donde te escuché llamando mi nombre. Quiero estar en tu gloria. Que el fuego de Dios caiga sobre mí. Quiero sentir tus brazos a mí alrededor. En este altar donde estoy. Desde los atrios exteriores. Más allá del lugar común. Hasta el santo de santos. Quiero ver tu rostro. Haz de mi vida una prueba viva. Del llamado de tu santa verdad. Espíritu Santo cae sobre mí. Aquí estoy. Una vez más. Aquí estoy. Tal como soy. Aquí estoy. Tal como soy. Tal como soy.